La mitología griega es una de las mitologías del mundo más interesantes y completas. Tiene drama, tiene humor, tiene amor, tiene aventura, tiene batallas épicas, tiene misterio… Hace ya mucho tiempo le hice a este tema un vídeo de casi una hora de duración, y aún así me fue imposible abarcar en detalle la miriada de historias que componen esta mitología. Algunas las resumí demasiado, y otras se me quedaron en el tintero. Así que hoy os presento Las locas aventuras de la mitología griega, un compendio de todas estas historias, desde las más importantes a las que pasan más desapercibidas. Como siempre, he intentado ordenar de forma cronológica todos los mitos, para que tengan cierta coherencia. Aunque algunas veces este orden es imposible debido a las varias versiones que existen de un mismo hecho y sus contradicciones. Pero aún así creo que ha quedado bastante bien. Empiezo con la cosmogonía, u origen del universo mitológico griego, y paso por la historia de Urano, Cronos, el nacimiento de Zeus, las principales historias de los dioses olímpicos, la aparición de la humanidad y de los diferentes reyes de ciudades griegas, el diluvio de Deucalión, el linaje de Ínaco, las aventuras de héroes como Perseo, Teseo o Heracles, la guerra de los Siete contra Tebas, la historia de Hasón y los Argonautas, la guerra de Troya y un montón de cosas más. Todo aderezado con toques de humor, diálogos y dramatizaciones, que creo que hacen a estas historias mucho más entretenidas de lo que ya son. Además, como en mi anterior libro, el que hice sobre mitos de ciudades perdidas por todo el mundo, cuenta con ilustraciones de Virginia Berrocal y también genealogías y mapas de Adrián Cerezo. No os hacéis una idea de lo complicado que fue cuadrar este maldito cronograma con todos los reyes mitológicos de la Hélade. Además, también ha colaborado en su corrección Elania, una gran conocedora de la mitología griega. Este librito estará a la venta a partir del 16 de noviembre en cualquier librería de España, así como en el Corte Inglés, La Casa del Libro, FNAC y por supuesto también en Amazon, donde estará tanto en formato físico como en formato ebook. Esta versión ebook también podréis encontrarla en otras plataformas como Apple, Google Books o Kobo. Sobre si estará en audiolibro aún no sé nada, pero yo creo que sí. Por ejemplo, dos de mis anteriores libros, Imperios y Espadazos y Colega donde está mi urbe, están disponibles en Audible. Imperios y Espadazos está, de hecho, disponible tanto en castellano como en latino neutro. Y también, ¿llegará el libro a las librerías de Latinoamérica? No lo sé. Todo depende de que las distribuidoras de allí compren lotes y los lleven en barco. Yo recomiendo llamar a las librerías o enviarles un email para ver si tienen o van a tener. Me consta que algunas veces sí que ha llegado, pero ya os digo, yo no pudo saberlo. En definitiva, si os interesa la mitología griega y queréis pasar un buen rato con ella, las locas aventuras de la mitología griega es una buena opción. Espero que os guste y nos vemos muy pronto en el canal, ya que nada, voy a comenzar con la historia de los Virreinatos de América y la historia de España en la Edad Moderna. Ah, y estrenamos página web para que podáis ver todos los temas de los vídeos del canal bien ordenados. Se llama historypedia.org. Y desde aquí también podréis acceder a los libros y a otro contenido extra. Muchas gracias a todos y recordad que el libro no va a estar solo en Amazon, sino que estará disponible en... Todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, la isla de Poveglia en Italia, los poblados de Pompeya y Herculano, el Imperio Romano, Chernóbil, la ciudad de Bagdad, China, Japón, la Alemania nazi, la Deep Web, 4chan, el coño de tu madre, y Venezuela. ¡Gracias por ver el video!